hace unos días jose y yo tuvimos una idea decidimos comprar unos skates nuestro objetivo aprender a andar en skate porque ya saben significa ser cool y hacerse notar el día de hoy con ayuda del gordis trataremos de aprender unos cuantos trucos ok wey gordis tú piensas que lo conseguiremos yo creo que sí porque no es tan difícil de aprender conseguiremos hacerlo quédense para descubrirlo bueno pues bienvenidos una vez más aquí a su maravilloso canal bueno empezamos bien el vídeo de aprendiendo a andar en skate bienvenidos una vez más aquí a galindenses estoy con jose con el gordis como ya lo dije en el vídeo de hoy aprenderemos a andar en skate vinimos aquí al parque olímpico porque justo allá abajo justo aquí abajo está el evento de red bull están organizando un evento bastante grande para los skaters miren todo lo que hay aquí bueno esto es para gente un poco más avanzada y ya por allá en el fondo hay comida y hay un espectáculo de trucos esto está bastante genial en fin jose y yo somos practicantes pero trataremos de aprender ok estuve practicando durante la semana y ya sé conducir más o menos bueno sé lo básico tengo un poco de práctica publicidad coca-cola por favor patrocinemos voy a preguntar si podemos entrar aquí si hay que pagar si es gratis no sé vamos a pedir información patos tenemos un problema esa madre cuesta 25 dólares el boleto no no hay que pagar tenemos que infiltrarnos, ok José y yo trataremos de buscar alguna entrada secreta a algún lugar para infiltrarnos, es el parque olímpico entonces teóricamente por algún lugar tiene que haber alguna entrada, aquí por aquí a ver vamos a intentar por aquí, pues no está cerrado, ok retirada hay un guardia, hay un guardia, demos la vuelta, demos la vuelta, 25 dólares por un boleto se me hace un robo o sea ahí te asaltan sin pistola como diría Ulrich parkour, a ver, dale, dale, todo por entrar no, está muy cabrón, hay más guardias allá, o sea realmente tienen cubierto todo misión fallida, no pudimos infiltrarnos de acuerdo, José y yo haremos una pequeña carrera, ya está el Gordon grabando por allá, de la línea blanca hasta la otra línea blanca de allá, buena suerte crack que gane el mejor skater de acuerdo, estás listo marcas, listos marcas, listos marcas, listos wey, José, ganaste wey, bien jugado wey, bien jugado wey pero me empujaste wey, o sea te empuje pero porque me iba a caer wey de acuerdo, estuve viendo algunos trucos en internet y me aprendí este que es bastante fácil la verdad ya de ahí podría ser un 360 como así se repite esa toma wey, bien jugado, chinga tu madre wey ahí está loco, ahora tengo que dar la vuelta rápido a ver cabrón hazlo tú si tan fácil wey sí, ok, ¿qué hay que hacer? da una vuelta 360 después de subirte a la patineta estilo cool ok ahí está y ahora la vuelta 360 wey, sin pensarlo, sin pensarlo no, está muy cabrón wey la vuelta 360 wey dale gordis, intenta hacer la subida a la patineta y el 360 wey va a estar difícil va a estar fácil wey, confiamos en ti ok, concentración ese cabellito tiene, aparte se lo cortó hace poco el cabellito tiene que estar concentrado no tiene sentido lo que dije pero bueno, dale ah, se vao wey el gordis wey wey, te amaste wey vinimos aquí a este parque pero ya está oscureciendo así que llegó la hora de retirarnos del parque y bueno gente, aquí vamos a dejar el video la verdad es que quisimos hacer este pequeño video porque no teníamos nada que hacer durante el fin de semana así que salimos un rato al parque y grabamos espero que les haya gustado bastante si fue así, suscríbanse, denle like y utilicen el código en fortnite el código wey, porque ya le dije al gordis que las próximas hamburguesas que compre las invito yo hay que llegar chicos, hay que llegar con el código, así que ya saben en fin, nos estaremos viendo la próxima semana like si Ulrich es gay que no pudo venir hoy porque le dio varicela quién sabe por qué en fin Ulrich un saludo nos estaremos viendo la próxima semana en un nuevo video Brian Myers no sé por qué hizo eso pero bueno, Brian Myers no sé por qué lo sé todo el día te ashamed y lo sé esto la a ver ya loco ya se empuja más rápido y se me va se me va más rápido ya no tan rápido así va bien perfecta toma perfecta toma perfecta sigue 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 ahí está güey acércate 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 no para allá no güey gordis adiós güey te amo algún hijo y pagame el aborto acelerale vete por el centro ándale por ahí sigue sigue más rápido más rápido una dale métete métete la toma a la verga detente güey estuvo vergas estuvo vergas una dos dale amigos adiós chamellas